¿Quién no es? ¡Meta Cumbia! Estamos vacilándome esta vino y cerveza Loco de la mente ya nada interesa Mi madre me dice que deje de tomar Yo le digo vieja ya no cambio más Me voy de carrete con mis amigos Cumbia tomando un vino Cumbia tomando un vino Como dice Amara Sol tomo vino y cerveza Para poder olvidarme de ella Tomo y me pongo loco De la cabeza De la cabeza ¿Qué le voy a hacer si me gusta tomar y me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si no quiero cambiar? Es mi forma de vida y no hay vuelta atrás Es mi forma de vida y no quiero cambiar ¿Qué le voy a hacer si me gusta tomar y me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si no quiero cambiar? Es mi forma de vida y no hay vuelta atrás Es mi forma de vida y no quiero cambiar Estamos vacilándome esta vino y cerveza Loco de la mente ya nada interesa Mi madre me dice que deje de tomar Yo le digo vieja ya no cambio más Me voy de carrete con mis amigos Cumbia tomando un vino Cumbia tomando un vino Como dice Amara Sol tomo vino y cerveza Para poder olvidarme de ella Tomo y me pongo loco De la cabeza De la cabeza ¿Qué le voy a hacer si me gusta tomar y me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si no quiero cambiar? Es mi forma de vida y no hay vuelta atrás Es mi forma de vida y no quiero cambiar ¿Qué le voy a hacer si me gusta tomar y me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si no quiero cambiar? Es mi forma de vida y no hay vuelta atrás Es mi forma de vida y no quiero cambiar ¿Qué le voy a hacer si me gusta la cumbia para bailar? Es mi forma de vida y no quiero cambiar? ¿Qué le voy a hacer si me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si me gusta la cumbia para bailar? ¿Qué le voy a hacer si me gusta la cumbia para bailar? Gracias.